Estoy hablando con el titular del PJ de la Provincia de Buenos Aires, asumido el 21 de diciembre. Sí, hace muy poquitito. Hemos podido realizar, obviamente, el acto de asunción, no solamente del PJ Provincial, sino hemos recorrido 40 distritos, llevando palabras de viento a nuestros queridos compañeros en distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires. Hemos tenido la reunión del Consejo, en cumplimiento con la normativa, con nuestra Carta Orgánica. Primer Congreso ordinario que va a tener el peronismo en varios años, y hablando con todos los dirigentes de trascendencia provincial, de trascendencia nacional, hablando con gobernadores, recorriendo las ocho secciones electorales, trabajando arduamente en este concepto de concordia, que es la unidad en la diversidad del campo popular, para poder volver a reconstruir esa mayoría que vuelva a poner en la Casa Rosada un dirigente que provenga del campo popular. Y cuando hablamos, en este caso, de la unidad, ¿la unidad para qué? ¿La unidad hacia dónde? La unidad en la concepción de las ideas, este peronismo que tiene que volver a ser una usina de ideas. Habida cuenta que hay un gran sector de la población argentina que está casi sin representación, cuando el peronismo está dividido, inconexo. Una gran parte de la población argentina que no le está yendo bien. Un gobierno nacional que está tomando decisiones, que según nuestra mirada de la realidad, está llevando al país a un lugar que los argentinos ya estuvimos y que no queremos volver. Hablan de un 54% desunido que hubiese ganado si hubiese estado unido. ¿Cuántos sectores tan diferentes que hay que amalgamar y vos estás trabajando para conciliar dentro de la provincia? ¿Con qué te encontrás en este gran conurbano, en esta gran provincia? Cuando uno charla con los distintos compañeros, referentes, dirigentes y demás, y profundiza en la charla, te das cuenta que las diferencias no son tantas. Que en el fondo de la cuestión todos tenemos una mirada muy similar de país, que normalmente las diferencias tienen que ver más con procesos, con cuestiones de forma, con rencillas. Es verdad de las vanidades que a veces atraviesa transversalmente la política. Y la verdad que la mayoría de los dirigentes, una profunda e íntima convicción de la necesidad de volver a confluir. Hablas del crecimiento desde el fracaso y del aprendizaje a través de los errores. Creo que tanto el fracaso como los errores son grandes maestros en la vida de los hombres y las mujeres. Y que en este caso también se está dando. Se está trabajando mucho. Creo que tenemos que tener una agenda de temas, una agenda legislativa y una agenda de acción política. Que desde la que acá a Ushuaia, desde la cordillera al Atlántico, todos los peronistas podamos sostener. No solamente con el pico, sino con el cuero, como se dice folclóricamente. Así que para que no volvamos a tener esas contradicciones, por ejemplo, en que hubo compañeros, probadamente compañeros, que acompañaron la ley de reforma provisional. Así que creo que es parte de los errores que venimos arrastrando. Cada vez que el peronismo llega al gobierno no se discute nada. No hay lugar de discusión. En nombre de ese verticalismo, todo lo que dice la conducción se acata, se acepta y se ejecuta. Y en realidad eso nos hizo mucho mal. Y creo que hoy estamos adoleciendo de un espacio, de esa casa de todos, donde podamos discutir todos los temas y ponernos de acuerdo en la concepción de las ideas para que después la acción política tenga coherencia. Cuando hablas de esta unidad de acción, ¿cómo evitamos que algunos que somos muy neoliberales vayan hacia los derechos de los ciudadanos por los cuales estás abogando? El peronismo y el campo popular es un movimiento que abreva en las aguas filosóficas de la doctrina social de la iglesia. Somos un movimiento profundamente humanista, profundamente cristiano, con todo lo que eso conlleva. Ese es nuestro eje central, la defensa de los trabajadores, la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, sin perjudicar a los otros sectores de la sociedad, pero teniendo en cuenta que es casi una obsesión para el peronismo equiparar e igualar de abajo hacia arriba. Bueno, estamos viendo en un momento que hay un proceso de disgregación de esa serie de derechos que tanto han costado conseguir. Y creo que frente a eso hay que anteponer la voluntad del pueblo argentino que debe sentirse representada por un espacio. Bueno, para eso tenemos que mejorar mucho nosotros, para volver a ser la herramienta que el pueblo de la Argentina utilice en defensa propia. Gustavo Menéndez, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Gracias a vos, Juli. Saludos a la audiencia.